El silencio de mi afirmación Aún siento el orgullo de tu voz Estimándome con un dulce adiós En el mundo me vacío el corazón El silencio de mi afirmación Nada recuerdo es una lágrima No sé cómo hacer para estar feliz Y siempre me digo que estoy una vez Y vuelvo a caer cuando pienso en ti No soy nada así 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!